La responsabilidad social empresarial es un tema que debe hacer parte del ADN de las empresas que quieren ser sostenibles. Gloria Elena Ruiz, directora ejecutiva de la Fundación Cerca de Ti, nos hablará al respecto. Cuando un grupo empresarial como el Grupo Redditos impacta Antioquia, en cada uno de los rincones del departamento tiene que pensar en la sociedad, tiene que pensar cómo acompaña a cada una de las familias. Nosotros impactamos 14 mil familias, entonces cuando nosotros hicimos una encuesta de vulnerabilidad, todos los factores de vulnerabilidad que son nueve dimensiones, identificamos que la dimensión de los alimentos era la más afectada, la más vulnerable y con la que podíamos llegar a impactar verdaderamente el departamento. Ahora Gloria nos habla por qué el desarrollo sostenible es tan importante para la transformación social. La Fundación Cerca de Ti está alineada con los objetivos de sostenibilidad. Es precisamente Hambre Cero donde nosotros queremos apuntar. Hay hambre en el mundo, hay hambre en Colombia y hay hambre en Antioquia. Nosotros queremos contribuir con un programa que se llama Alimentos para Todos, donde buscamos que haya seguridad alimentaria, que las personas puedan tener acceso a los alimentos en la cantidad, la calidad necesaria a lo largo de su vida, que los niños puedan estar felices, que salgan para el colegio, que estén tranquilos. Y entonces nosotros no solamente buscamos con este programa Alimentos para Todos, poder comprar con un gran distribuidor, eliminar la cadena de distribución, sino que además podamos contribuir con un programa de formación para que las familias puedan tener acceso a todos los programas de nutrición que pueden ofrecer las mejores universidades de la región. Respondiendo a esto, la Fundación Cerca de Ti está implementando el programa Alimentos para Todos. Veamos de qué se trata. El programa Alimentos para Todos beneficia a las familias en dos de los componentes de seguridad alimentaria, facilitando el acceso a los mercados en el mejor costo posible. Nosotros compramos a un gran distribuidor, que es el que vende a las tiendas de barrio, y entonces las personas pueden tener un ahorro entre el 15 y el 20%. Y contribuimos con formación para que las personas tomen la mejor decisión a la hora de consumir los alimentos. Tenemos alianzas con dos de las universidades más grandes de la región para que las personas puedan tomar las mejores decisiones de consumo. Como digo, en diferentes espacios, no es lo mismo cuando tú tienes hambre tomarte una gaseosa y un pan o decidir tomar una leche con un banano. Al participar del programa Alimentos para Todos, las familias reciben beneficios en dos sentidos, en dos líneas. Primero porque mejoramos el acceso a los alimentos, o sea, les posibilitamos que puedan acceder a alimentos a un mejor costo. ¿Por qué evitamos las intermediaciones que encarecen el producto? Y una segunda línea que es el tema de las decisiones de consumo. Impactamos o mejoramos sus conocimientos en la alimentación a través de un plan de formación en alimentación y nutrición. El programa Alimentos para Todos viene siendo pensado desde el 2017. Iniciamos con una investigación a 6.000 personas donde identificamos que había inseguridad alimentaria. Elaboramos un proyecto con todas las buenas prácticas de proyectos. Hicimos una prueba piloto donde miramos cómo las familias, tomamos 23 familias inicialmente, miramos cómo si ellas podían mercar regularmente con un mínimo de inversión por grupo familiar, por persona del grupo familiar, salían de inseguridad alimentaria y transitaban dentro de esta escala. Ahí ya entonces iniciamos en el año 2018 toda la forma de mercados manuales. Todo el 2018 nosotros estuvimos beneficiando al grupo réditos, 270 familias que quisieron hacer parte del programa y lo manejábamos de forma manual. Ahora queremos abrirnos a toda la comunidad. Todos pueden ingresar al programa Alimentos para Todos en la página de la Fundación www.fundacioncercadetí.org. Estamos abiertos a todos. Iniciamos en el área metropolitana. Poco a poco iremos a cada una de las regiones, pero el programa ya es de todos. Muchas gracias a Gloria Elena Ruiz por compartirnos esta importante información sobre la transformación social. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.